Sobre el escenario, reitero, participantes 14, dúo vocal por Avellaneda, Madera Mineral. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Por más que la dicha voz, vivo penando. Y cuando quiero quedarme vida y me voy andando. Y cuando quiero quedarme vida y me voy andando. Y a veces soy como el río, llevo cantando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Avellaneda, Buenos Aires, Madera Mineral. Continuamos ahora con Danza.